Hola amigos, estamos en la Plaza de Bolívar en Cartagena, que se llamó inicialmente Plaza de la Iglesia, Plaza Mayor, Plaza de la Inquisición y de la Catedral. Desde 1896 es la simbólica Plaza de Bolívar, llamada así por la imponente estatua ecuestre del Libertador, hecha en bronce y modelada en Alemania, y tiene dos réplicas, una está en Maracaibo y la otra en Guayaquil. El edificio más importante de esta plaza es el Palacio de la Inquisición, donde nos encontramos la antigua Casa del Santo Oficio, de estilo barroco del siglo XVIII, con el más imponente portal de Cartagena. Cuando los inquisidores llegaron a la ciudad, se instalaron provisionalmente en tres casas contiguas al portal de los escribanos, hoy bajos del Banco de la República. Allí estuvieron hasta el sitio de Vernon en 1741. Sí amigos, el mismo portal donde Florentino Arisa, atormentado por el rechazo de Fermín Adasa, encontró algo de sosiego escribiendo cartas gratuitas para los enamorados incapaces de inspirarse. En 1755 comenzó la construcción de la nueva sede para el Santo Oficio. Su imponente puerta es una de las joyas más valiosas de la arquitectura cartagenera. Cuando los españoles salieron definitivamente de Cartagena en 1821, el gobierno criollo incautó las propiedades de la corona y de los realistas que se mantuvieron fieles, entre ellas el Palacio de la Inquisición. Al costado de la plaza estaba la Casa de los Calabozos, donde funcionaban los calabozos de la Inquisición. Esto todo pasó a manos privadas hasta que los herederos del último propietario lo vendieron al gobierno nacional en 1946 y ha tenido una restauración afortunada como pocas hoy en la ciudad. Aquí funciona hoy el Museo Histórico de Cartagena y el archivo histórico y además es sitio obligado para todos los turistas que vienen a la ciudad. Bueno amigos, si te gustó haz clic en la manito, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos.